... Buenas noches, ya vamos a estar enseguida con el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del peronismo no-K en el Senado y también uno de los líderes y candidato presidencial por el sector no-K del peronismo. Pero ahora estamos con el Ministro del Interior, Rogelio Figerio. Buenas noches, Ministro. Lo primero que quiero preguntarle es que me llamó la atención que hace poco usted dijo que podía haber una sorpresa en la fórmula presidencial del presidente Macri, supongo. Bueno, lo que dije es que no estaba nada cerrado todavía y esto lo va a definir el presidente, por supuesto, en el marco de nuestro espacio de Cambiemos, con nuestros socios, pero todavía no es el momento, ya el presidente lo va a anunciar. ¿Pero usted se refiere a una fórmula que incluya a alguien de fuera del Cambiemos? A ver, todavía no está cerrado. Primero tiene que ser algo consensuado dentro de los socios, pero yo vengo manifestando como muchos la necesidad de ampliar la base de sustentación política de Cambiemos y no solamente algo vinculado con lo electoral, con la elección de agosto y de octubre de este año, sino también con la posibilidad de tener mayor volumen político para hacer las reformas que la Argentina necesita. Algunas hemos podido hacer, varias, pero todavía quedan muchas y ese es un enorme desafío que tenemos por delante y para eso requerimos de más volumen. Esta ampliación de la base de sustentación política puede tener un carácter electoral o puede conformarse después de las elecciones, independientemente de cualquiera de estas opciones, la Argentina creo que necesita mayor nivel de consenso sobre políticas básicas. Usted habla de una cosa para después de las elecciones, no para antes. Yo lo dejo abierto porque la política argentina es muy dinámica y la verdad que nadie sabe qué va a ocurrir mañana, pero independientemente de que no sea desde el punto de vista electoral, el radicalismo también está planteando la posibilidad de ampliar nuestro espacio. Creo que si no se llega a hacerlo para esta elección, igualmente hay que hacer un esfuerzo para, a partir de la búsqueda del consenso con otros que hoy no conforman, cambiemos, ampliar, como decía antes, la base de sustentación política de nuestro espacio y del gobierno. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando del peronismo, porque digamos el resto más o menos importante está dentro del cambiemos. Sí, básicamente. El radicalismo con la coalición cívica. Básicamente. ¿Y usted imagina un futuro gobierno de Macri con ministros peronistas? Bueno, eso lo va a terminar de definir el presidente, pero yo creo que los desafíos que tenemos por delante son de una magnitud tal que... Por ejemplo... Digo, la Argentina tiene que... ha superado muchos escollos en estos tres años y medio. Recordemos cómo estábamos, ¿no? Estábamos aislados del mundo, con cepos por todos lados en la economía. En default, teníamos imposibilidad de exportar, de importar, no teníamos energía. Esa era la realidad que encontramos. Teníamos inflación, teníamos déficit fiscal. Varias de estas cosas las solucionamos, por supuesto, y es evidente que otras todavía no. Pero ahora lo que necesitamos, una vez arregladas las variables macroeconómicas, es sentar las bases del desarrollo económico, de la previsibilidad de poder crecer de acá a 20 años por lo menos, y de, a partir del crecimiento y de la generación de empleo productivo, bajar la pobreza de manera sustentable. Y eso requiere de un esfuerzo monumental. Y requiere también del acompañamiento de otros que por lo menos coincidan con nosotros en valores y en el norte, en el horizonte, hacia donde tiene que ir la Argentina. Déjeme que le haga una pregunta. ¿Qué significa sentar las bases del crecimiento en medidas concretas? Bueno, claramente la Argentina necesita alivio fiscal, por ejemplo. La Argentina tiene una presión impositiva muy alta y necesita mantener o mejorar la prestación de los servicios básicos, pero a su vez aliviar fiscalmente a la sociedad y a las empresas, para que sean más competitivas, para que el trabajo argentino pueda venderse mejor en el resto del mundo. Esto es un enorme esfuerzo, porque así como es importante definir cuáles son las prioridades en el gasto, cosa que se hace en el presupuesto, cuando uno realmente prioriza algún sector, por ejemplo la educación, todo el mundo va a levantar la mano, tiene que ser prioridad, la ciencia y la tecnología, todo el mundo va a levantar la mano porque es una prioridad. Pero hasta que alguien no dice qué es lo que deja de ser prioritario, eso es solamente demagógico y discursivo, porque para que la educación, la ciencia, la tecnología, la salud sean prioritarias, claramente tenemos que discutir qué cosa deja de ser prioritario en el presupuesto y yo creo que ese es un desafío enorme que tiene la Argentina por delante, que claramente ha sido difícil de gestionar en estos años. El año pasado votamos un presupuesto equilibrado, por primera vez en muchísimos años, y además fue el presupuesto que más se debatió, seguramente en la historia de la Argentina, estuvimos más de 6 o 7 meses, usted lo recordará, discutiendo con la oposición, porque nosotros somos un gobierno débil desde el punto de vista parlamentario, teníamos cuando arrancamos un tercio de la Cámara de Diputados y un quinto de la Cámara de Senadores, y tuvimos que debatir y discutir y llegar a muchos consensos para tener equilibrio en las cuentas públicas, pero todavía con una presión tributaria alta. Si nosotros queremos bajar los impuestos, porque entendemos que ese es el camino, vamos a tener que discutir prioridades como nunca antes se discutieron en la Argentina, y no solo eso, también responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno, que esa es otra discusión que recién arrancamos el año pasado. El presidente Macri tomó una decisión cuando asumió que fue crear un país federal en serio, devolverle recursos a las provincias como ningún otro presidente alguna vez lo había hecho. Ahora tenemos que discutir de qué cosas nos hacemos responsables la Nación, la provincia y los municipios, porque eso también es una tarea pendiente. ¿Usted tiene alguna duda de que el presidente va a ser candidato a presidente en la elección? Bueno, el presidente lo ha dicho con mucha claridad, está dispuesto a someterse a una elección para continuar y de alguna manera completar este proceso de transformación. No, digo porque en los últimos días hubo muchas versiones sobre un cambio de la nominación del presidente. No es algo que estemos discutiendo en el seno del gobierno, el presidente ha sido muy claro y es el líder de Cambiemos y ha decidido, de nuevo, someterse a la voluntad popular para completar este proceso de reformas que todavía le falta. Nosotros nos hemos puesto a resolver los problemas de toda la vida de la Argentina desde la base, de una manera estructural. La inflación, por ejemplo, no es un fenómeno nuevo en la Argentina. La inflación tiene por lo menos 70 años. El promedio de la inflación anual en los últimos 70 años fue del 62,5%, aún más alta de la inflación que tenemos hoy en día. El promedio sin contar los picos hiperinflacionarios. Claramente es un fenómeno casi, o un problema estructural de la Argentina. La única diferencia es que ahora, a diferencia del pasado, la estamos atacando en sus causas, que son básicamente el problema de un Estado que siempre vive de prestado, que gasta siempre más de lo que ingresa en sus arcas. Bueno, estamos resolviendo ese tema desde la base, desde la estructura, y claramente hace falta más tiempo para que eso se traslade en una inflación al nivel de los países vecinos. Ministro, ¿qué cree que va a influir más en la elección? ¿La política, la economía, las obras públicas? Hoy se inauguró una obra pública importante. Yo creo que es una combinación de todas esas cosas. Yo creo que la obra pública es muy importante porque la obra pública resuelve los problemas reales de la gente. Nosotros, por ejemplo, le hemos dado agua potable y cloacas a más de 3 millones de argentinos. Hemos hecho 400 obras de saneamiento y de agua potable. Hemos hecho acueductos para que le llegue el agua a la gente que nunca la tuvo. Hemos duplicado la cantidad de tratamiento de efluentes cloacales. Se trataba solamente el 20% de los efluentes cloacales. Hoy se trata el 40%. Estamos lejos de otros países vecinos como Uruguay, que trata el 80%. Pero estamos en el camino correcto y eso es lo que hay que sostener. Hemos hecho infinidad de obras contra las inundaciones para, de alguna manera, amortiguar el efecto del cambio climático. Hemos hecho obras tremendas de asfalto, de puertos, de aeropuertos. El Paseo del Bajo es el último ejemplo de una obra que tardó más de 60 años o más de 50 años en hacerse desde que se ideó por primera vez. Y son obras, además, que necesitan tiempo. La obra del Paseo del Bajo se retomó cuando Mauricio Macri era jefe de gobierno. Se terminó de trabajar en los perfiles técnicos, etc. Y recién hoy, después de un tiempo, es una realidad que pueden disfrutar todos los vecinos y todos los visitantes de Buenos Aires. Pero muchas de estas cosas llevan tiempo. Y eso, de alguna manera, lo comprobamos en los 8 años de gestión en la ciudad. Cuando terminamos la primera gestión, había un montón de cosas inconclusas que requerían de mayor maduración. Y la gente en la ciudad de Buenos Aires apostó a esa continuidad de una política que, entendían, empezaba a dar resultados. Yo creo que algo similar puede ocurrir a nivel nacional. La percepción de la mayoría de los argentinos de que este es el camino, por más que sea un camino muy complejo, duro, difícil, y que hay que seguir por el camino, siendo persistentes, persistentes para que todo este esfuerzo que hemos hecho los argentinos durante estos 3 años y medio, tenga finalmente un resultado concreto en el bolsillo del vecino. Déjeme hablarle un poquito de la política. ¿Usted cree que la aparición de la fórmula de Alberto Fernández, Cristina Kirchner, modificó cosas dentro de Cambiemos, tiempos, constitución de la fórmula? Yo creo que la presentación de la fórmula aclaró algunas dudas. La expresidenta Cristina Fernández va a ser candidata. Va a ser candidata. No se bajó. Antes se rumoreaba que podía bajarse. Yo creo que eso es una señal clara que de alguna manera elimina incertidumbres en el contexto político. Ella misma además decidió quién va a ser el presidente, el que encabece la fórmula. Algo bastante inusual, pero bueno, por lo menos hoy ya conocemos lo que es la fórmula del kirchnerismo. ¿Tiene alguna opinión sobre esa fórmula? No, yo creo que nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros y la oposición que se ocupe de definir su mejor estrategia electoral. Pero Alberto Fernández lo conoce. Sí, sí, lo conozco. ¿Tiene una opinión sobre él? No, tengo una relación razonable de diálogo con él. Esperemos que esto continúe en el futuro. Y también está el peronismo federal o alternativa federal, que yo realmente espero que se pueda consolidar, porque la Argentina necesita una alternativa republicana con la cual podamos compartir valores, los famosos consensos básicos. Creo que ojalá y el oficialismo debería también hacer lo que haga falta para poder consolidar una alternativa republicana a Cambiemos que está gobernando y espera gobernar cuatro años más. Ya, ministro. Pero yo le preguntaba si esto había cambiado tiempos, fundamentalmente. No, no, los tiempos son los mismos dentro de... Es decir, el presidente va a dar a conocer su fórmula poco antes del plazo que se... Bueno, tienen que darse algunos hitos como la convención del radicalismo de hoy. Bueno, a ver, esa es una opinión que me gustaría escuchar porque son socios suyos, ¿no? Por supuesto, yo creo que... Porque fue una convención que resultó buena al final con la votación, pero que fue muy dura durante el transcurso contra el presidente, ¿no? Yo creo que hubo de todo. Pero me parece que lo que ha hecho el radicalismo en la convención de Gualeguaychú del 2015 y en esta convención es dar un ejemplo de democracia interna en los partidos políticos que es muy importante también, donde los temas se discuten y se debaten sin restricciones. Entonces, lo importante es el resultado de esa discusión, más que la discusión en sí misma. El resultado es que hoy la diferencia que había entre los que querían apostar por Cambiemos y los que querían otra cosa en el 2015, hoy es el doble, digamos, a favor de Cambiemos. Es decir, se ha duplicado la diferencia a favor de Cambiemos desde el 2015 al 2019. Y esto tiene que ver con el esfuerzo que hemos hecho, por supuesto, del radicalismo, pero de los otros socios de la coalición para afianzar este vínculo. Evidentemente, hemos tenido éxito porque hoy, claramente, la convención del día lunes ha resultado más exitosa a favor de Cambiemos que lo que fue la del 2015. Pero también hay un sector ahí que está proponiendo una incorporación de la baña, por ejemplo, a Urtubeya, a Cambiemos. ¿Usted ve posible una oferta a ellos? A ver, yo creo que, insisto, en la medida en que haya dirigentes de otros espacios políticos que compartan valores y que de alguna manera compartan el norte al cual va la Argentina a partir del 10 de diciembre del 2015, creo que nos tenemos que sentar en una mesa y dedicar más tiempo a trabajar sobre los consensos que sobre las diferencias, porque en general la política argentina se dedica más a poner límites, a diferenciarse, que a trabajar en tratar de saber en qué podemos ponernos de acuerdo para solucionar los problemas concretos de la gente. Yo, ese trabajo de sentar a la mesa dirigentes de otros espacios políticos para ver en qué nos podemos poner de acuerdo para mejorar la calidad de vida de la gente, lo voy a hacer siempre y, por supuesto, al presidente también. Hace poco ustedes le dieron a una serie de actores de la vida política y social argentina un documento con 10 puntos. Algunos contestaron, otros no contestaron. ¿Cuál es el resultado que usted ve de ese documento ahora? Bueno, yo creo que fue muy importante, muy importante porque pusimos sobre la mesa 10 puntos que son los puntos que deberían estar afuera de la discusión político-partidaria. No eran puntos para debatir o para discutir, sino precisamente eran ponernos de acuerdo en 10 cosas que no queremos discutir, que damos por sentadas, para dar una clara señal al mundo que duda de que los argentinos, o la mayoría de los argentinos, realmente estuvieran de acuerdo en ese tiempo. O sea, que vamos a pagar la deuda. Vamos a honrar los compromisos, vamos a respetar la seguridad jurídica, vamos a seguir por este camino del equilibrio de las cuentas públicas. Ahora, ministro, pero entonces hay sectores financieros del mundo que desconfían de la Argentina o de sectores de la Argentina. Bueno, por supuesto, claramente es así. Y por eso nos cuesta tanto retomar el sendero de crecimiento que abandonamos en abril del año pasado. Y por eso también era tan importante dar esta señal al mundo de que la mayoría de los dirigentes de la Argentina en estas pocas cosas básicas se puede poner de acuerdo. Y tuvimos el acompañamiento de muchos dirigentes de la oposición, sobre todo del sector de la alternativa federal, pero también de los credos, de los distintos credos de la Argentina, de todas las asociaciones empresarias, de muchas organizaciones de trabajadores que representan los intereses de los trabajadores. Creo que ha sido muy importante como primer paso. Y yo creo que a partir de esto que ha puesto sobre la mesa el presidente, estos 10 puntos básicos de consenso, podemos trabajar en otras cosas en las cuales sí se requieren debates y más tiempo para generar consensos que tienen que ver, entre otras cosas, con cuál es el camino para el desarrollo económico y social de la Argentina. Cómo hacemos para mejorar la educación, cómo hacemos para mejorar la salud. Bueno, creo que de alguna manera tenemos que tener institucionalizado una vía de diálogo y de discusión para poder mostrar al mundo y mostrarle también a los ciudadanos de la Argentina que los políticos estamos a la altura de las circunstancias y nos podemos poner de acuerdo en cosas que le mejoren la calidad de vida a la gente. Son cuestiones que hemos conversado con Miguel Ángel Pichetto y con otros dirigentes de la oposición. La posibilidad de canalizar este debate sobre cuestiones básicas a ponernos de acuerdo a través de algún tipo de institucionalización de esa discusión. Ministro, ¿qué le responde usted a los que dicen bueno, pero el gobierno perdió todas las elecciones provinciales que se hicieron y el peronismo ganó muchas? Bueno, hasta ahora es cierto que en las elecciones desdobladas, elecciones que cada gobernador ha decidido separar de la elección nacional, lo que ha ocurrido es que han ganado los oficialismos. Es decir, se han discutido temas locales y los oficialismos han superado a la oposición en cada una de estas provincias. Y bueno, es una decisión de la gente. La gente ha optado a nivel local de una manera y eso no quiere decir que a nivel nacional, ni siquiera a nivel de los municipios, se vote de la misma forma. Y Córdoba es un caso claro en este sentido. Ha habido municipios donde dos meses antes de la elección ganó Cambiemos por una diferencia muy grande. En la elección provincial ganó el peronismo de Schiaretti y probablemente a nivel nacional, o seguramente a nivel nacional, gane Mauricio Macri. Esto quiere decir que la gente aprovecha este desdoblamiento de elecciones que es caro, aunque no es gratis. Cada elección desdoblada tiene un costo en el fisco que tiene que pagar cada uno de los vecinos y han aprovechado esa decisión de cada uno de los gobernadores para discutir temas locales, que son temas totalmente o profundamente vinculados a la calidad de vida de la gente, porque las provincias son las responsables de la salud, de la educación, de la seguridad y de la justicia local y por supuesto también de las obras públicas locales. Es una discusión muy rica que hay que tener en cada provincia, sobre todo ahora que estamos viviendo en un país realmente federal donde Mauricio Macri como presidente decidió devolverle a las provincias recursos que otras administraciones le habían sacado. Déjeme hacer una última pregunta casi personal. Hay una versión que dice que usted se podría ser candidato a vicepresidente de Macri. ¿Le interesa ese lugar? Hay muchas versiones. Yo voy a hacer lo que por supuesto me pida el presidente, pero estoy seguro que hay muchos mejores candidatos que yo. Muchas gracias, Ministro. Después de la pausa, el senador Pichetto. Auspician desde el llano. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias, con becas para uno de cada cuatro alumnos y un kit escolar completo para 13.500 chicos. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. El litio, componente esencial para el uso de las energías limpias. El Grupo Adrián Marcado lo invita a la octava edición del Seminario Internacional Litio. El 18 y 19 de junio en el Triángulo del Litio, Jujuy, Argentina. Organiza Panorama Minero. Invita Grupo Adrián Marcado. Comercio exterior. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llámanos al 0800-333-1278. Provincia ART. Con el respaldo de Grupo Provincia. London Supply Group. Construimos y operamos aeropuertos, zonas francas y duty-free shops. Distribuimos localmente marcas internacionales. Somos proveedores marítimos. Y creamos una empresa de vuelos privados líder en el país. Conformamos un equipo de 1.800 personas. Una organización de capitales nacionales. Desde 1942, somos London Supply Group. Bien, como les anticipé el senador Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque de peronistas noca del Senado, candidato presidencial también por el peronismo alternativo y uno de los principales dirigentes de ese espacio. Senador, lo primero que quiero preguntarle es ¿con la baña o sin la baña en la fórmula o en la competencia interna por el peronismo alternativo? Bueno, buenas noches, Joaquín. Y tuvo un laxos. Dijo noca. Casi diría un no positivo. En realidad nosotros abonamos la idea de una construcción por el centro. El centro nacional, alternativa federal. Es un espacio que hoy está incorporado en el debate político argentino. Y por supuesto que... Es el centro. Es el centro y surge también de las encuestas. En su gran mayoría lábiles, en algunos casos incorrectas, pero también define un espacio que no votaría ni por la propuesta del gobierno, ni por la continuidad del gobierno, ni por la vuelta al pasado del gobierno anterior. Más concretamente la figura de la expresidenta, que es la figura central, digamos, de esta fórmula que se ha instalado. Y hay un espacio para construir y hay expectativas y esperanzas. Y hay también un nivel de decepción que esta semana que pasó no se pudo concretar una definición de los principales dirigentes. Yo siempre estuve en una actitud de apertura, de diálogo y dispuesto al mecanismo primero del consenso que se agotó y luego también la posibilidad de una elección primaria que es legítima y que además está en la ley. Bueno, creo que hay un desencuentro. Vamos a ver cómo continúa esto. Mañana estoy viajando a Córdoba, voy a estar con el gobernador de Córdoba. Me parece un diálogo importante. Seguramente van a ir el gobernador de Salta, Juan Urtubey, y también Sergio Massa. Y bueno, hay que seguir conversando con Roberto Alabaña. El día jueves estuvo conmigo, dijo que iba a reinstalar el diálogo con el gobernador de Córdoba. Bueno, hasta ahora no lo ha hecho, pero me parece que todavía hay tiempo, no mucho, pero hay tiempo. Senador, ¿usted ve la posibilidad de que exista una fórmula sin elección interna? No, no. Esto se agotó la semana pasada, Joaquín. Hay voluntades políticas que uno debe respetar, que tienen legitimidad. Digamos, figuras como Massa, que fue candidato a presidente, y figuras como Urtubey, que es un gobernador, que viene... 12 años de gobernador. 12 años de gobernador, y que ha expresado una voluntad política y que hay que respetarla. Al no cerrar un esquema de unanimidad, el mecanismo democrático que debería haber optado alternativa federal, era precisamente una primaria. Y si bien es un escenario que hoy se lo comenté a un colega suyo, contrafáctico, hubiera sido muy interesante una fotografía con el gobernador de Córdoba, con Roberto Lavagna, con Sergio Massa, Juan Manuel Urtubey, el gobernador de Santa Fe, Miguel Dicin, Margarita Stolbicer, y el que habla, definiendo un programa, una propuesta, una construcción política, y también diciendo que este espacio va a una primaria, a un paso democrática para elegir los candidatos a presidente y vice. Hubiera sido muy potente esto frente a una decisión personal, personal, digamos, yo siempre digo que se parece mucho al dedazo mexicano, donde la presidenta eligió colocarse como vice y eligió al presidente, al candidato a presidente. Esto no, yo no hago una descalificación de tipo personal. No, pero le quiero preguntar la opinión sobre esa fórmula, porque fue una novedad esa fórmula. Yo lo que cuestiono es el método, que en realidad se parece al método siempre utilizado por la expresidenta, tanto en la elección de su primer vice, creo que en el primero con Julio Cobos hubo una construcción política que indudablemente tuvo el liderazgo y la conducción de Néstor Kirchner. Y fue una construcción en alianza con el radicalismo, que después se desintegró esa alianza con la 125. Usted recordará esos hechos. Pero la característica de ella, tanto en el 2015 como en el 2011, fue decisión personal sin consulta con el peronismo. Que Alberto Fernández tiene cualidades y características que lo definen como un hombre de diálogo, no es novedad. Pero es una decisión personalísima de la expresidenta, donde construye una fórmula donde ella sigue siendo la figura central. A ver, en el peronismo hay experiencias sobre este tipo de hechos que siempre no terminan bien. Si tuviéramos la... No, pasó con Perón-Cámbora, ¿no? Sí, eran otras cosas. Otro tiempo histórico. La personalidad de Perón, además la proscripción de más de 18 años, no es comparable. Pero lo que digo es que siempre que el poder, el poder de los votos, el poder democrático, está sobre una persona y el poder formal está sobre otra, más temprano que tarde aparecen los conflictos. en el ejercicio del gobierno eso puede traer complejidades. Ya mismo, en estos tiempos, en estos días, aparecen algunos datos respecto a miradas sobre temas, como por ejemplo el ASCA, sobre los medios, ya aparecen algunas configuraciones que implican diferencias. Ahora, esta... lo que digo es que la centralidad de esa fórmula, sin descalificar ni desmerecer a Alberto Fernández, que tiene indudablemente gestión y tiene capacidad de gestión, como lo ha hecho cuando fue jefe de gabinete, nadie puede negar desde el punto de vista político dónde está el poder real, dónde están los votos, dónde está el poder real. Joaquín, esto me parece que es un estudiante de ciencia política de la facultad... El poder es Cristina. El poder sigue siendo la expresidenta, sin duda. Ahora, senador, digo, si esta fórmula no los apura a ustedes a tomar decisiones que por ahí antes tenían 10 días, 15 días, 20 días... que no hay mucho margen, Joaquín, hay un margen muy limitado, una semana, 10 días, la alternativa federal tiene que resolver qué propuesta tiene, la podríamos haber tenido mucho antes, la verdad, yo siempre estuve dispuesto a acompañar un proceso político, una construcción y una discusión electoral. No hay más margen o hay muy poco margen. El día 12 hay que presentar los frentes, 12 de junio. El 22 las candidaturas. Si no queremos que este espacio se diluya, incluso se diluya en dos expresiones, que pueden ser ambas minoritarias, usted dice si Roberto Labaña queda afuera. O si Sergio Massa y Urtubey quedan afuera. O hay una diferenciación muy clara, notoria, que se expresa mediáticamente con el gobernador de Córdoba, que es un hombre al que hay que cuidar y que para mí es una figura central y que tiene un electorado muy potente que lo apoyó. Lo que digo es que la política hay que hacerla desde el realismo, Joaquín. El realismo. Lo que se puede se hace y lo que no se puede hay que hacerlo de otra manera. Lo que digo es que la política recordando un viejo dicho es el arte de lo posible también. Es la construcción siempre dentro de un escenario complejo donde lo que priman siempre son ambiciones y es legítimo. Si usted me dice que en política no se tiene ambiciones, bueno, que hay que tener también actos de grandeza y de inteligencia también, pero cuando no hay posibilidad de acordar hay que encontrar los mecanismos. Los mecanismos estaban previstos en la ley, la ley de primarias. No era dramático, al contrario, creo que el espacio se podía ver fortalecido y yo tenía mucha confianza en esa propuesta. Ahora, digamos, ya Sergio Massa y Urtube ahí dijeron que ellos quieren ir a la elección y tal. Ahora, usted que también es precandidato presidencial, ¿qué haría si alguien le pide que por el consenso haga un renunciamiento? Yo de hecho lo hice, incluso abrí el camino a la eventual candidatura de Roberto Lavagna, los compañeros en la provincia incluso me lo recriminan, estuve siempre predispuesto, le invité a donde funciona mi espacio, en la avenida Belgrano, a ver, tuve gestos, he dicho públicamente que me parecía una figura importante de prestigio que había resuelto a la crisis económica, esto está en la crónica, está anotado, a ver, he tenido una voluntad de acercar posiciones, ahora también entiendo a los demás cuando dicen, bueno, queremos elecciones, queremos elecciones, y a mí me parece que en política también hay que tener flexibilidad y pensamiento lateral, diría casi eso, la rigidez es compleja. Pasemos a los grandes temas nacionales. es importante porque que haya un espacio en el centro democrático es muy importante para el país, que haya representaciones parlamentarias del espacio democrático es importante para construir también lineamientos que tienen que ver con la unidad nacional, con un proyecto común para los argentinos. ¿Usted cree que es necesario un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional? Se habló mucho en los últimos días porque varios obispos en los estadounidenses estuvieron hablando de eso, el presidente había mandado antes un 10 puntos, el gobernador de Córdoba Esqueretti y le contestó con 6. Sí, yo le voy a recordar una frase de Felipe González en el Malva el otro día que creo que usted tuvo, que fue muy interesante, dijo, bueno, los acuerdos más importantes que el contenido es la voluntad de participar y de hacerlos. Eso me parece que es ya una señal de la Argentina hacia el mundo. Después que hay temas, yo se lo digo por la experiencia recogida en Nueva York, en el encuentro con los sectores financieros, hay temas que son importantes en el mundo. Pensar que el mundo no importa o escuchar algunos discursos no le vamos a pagar a nadie, no le vamos a pagar a los bonistas, vamos a hacer lo que querramos, esos son discursos demagógicos y peligrosos para el país. El país no puede ir a un default. Lo que el país puede es asumir una construcción inteligente y racional de reformulación con los organismos internacionales. De refinanciación de la deuda. Por supuesto, y sentarse con convicción, con firmeza, planteando las posibilidades que el país tiene, que el país tiene que crecer primero para también poder afrontar las obligaciones contraídas, digamos, es poner la agenda del crecimiento y del cumplimiento como una consigna, no al default. El default es el, yo la defino como la palabra maldita, el peor escenario donde, ¿usted se acuerda que cuando éramos chicos jugábamos a la pirinola? Sí, sí. Bueno, ahí la pirinola cae, todos pierden. Pierden los empresarios, pierde el país, se pierde... Bueno, ya tuvimos una experiencia en 2001, y pierden los trabajadores que pierden su poder adquisitivo en su salario y fundamentalmente los más pobres, todos pierden. Entonces, el default no, ¿cómo hacemos para construir esto? Bueno, previsibilidad, acuerdo democrático, convicción de que los actos del Estado, más allá que no me gusten, son de cumplimiento y bueno, y hay que hacer las cosas con los organismos internacionales de común acuerdo, dialogar y tratar de obtener las cuestiones que, de hecho, este gobierno ha reformulado tres veces el acuerdo con el fondo. La última, cuando el fondo le permite ahora operar en el mercado financiero con el dólar, que ha logrado equilibrar el tipo de cambio, porque era una fantasía creer que no se... Tenía reservas pero no podía operar. Sí, aún cuando es un dato complicado la pérdida de reservas, ¿no? Senador, ¿y qué otros elementos debería tener ese acuerdo? Además del tema de que se va a pagar la deuda. El pacto es un pacto democrático, la grieta en la Argentina. Usted está por presentar un proyecto referido a esto. Yo lo presenté, lo voy a presentar mañana, es volver a reiterar la idea del acuerdo económico-social que es un modelo muy valorado en el peronismo. En el 2001 tuvimos el acuerdo económico-social de la mano de la iglesia, también la participación de distintos sectores de la sociedad en ese momento de crisis muy grave que tuvimos en el 2001. Fue un instrumento que sirvió para el diálogo. A mí me parece que aún cuando algunos pueden decir que este instrumento en esta etapa agonal de la lucha política electoral no es conveniente, yo creo que algunos acuerdos se pueden empezar a trazar ahora para definirlos en diciembre cuando asuma el nuevo presidente o si continúa este o si asuma uno nuevo. Me parece que la Argentina necesita de acuerdos de cuatro o cinco grandes temas. Tampoco la Moncloa fue un manual de la política española, incluso las visiones sobre España también eran diferentes. Lo que hubo, hubo tres puntos centrales. cómo España entraba en la modernidad y en la comunidad europea, cómo se reformaba la constitución y se modificaban los estatutos franquistas y el otro punto era cómo se paraba la inflación que era galopante en ese momento en España en 1977. Al año ganó Felipe González que todavía no había renunciado al marxismo cuando firma la Moncloa. A ver, lo que quiero decir la Argentina necesita de un pacto democrático más que un nuevo pacto social o contrato social. Un pacto democrático de convivencia de que el orden fiscal es necesario pero que también es fundamental el crecimiento, el mejoramiento de las condiciones del trabajo, el mejoramiento salarial. En estos tres años los trabajadores perdieron promedio, el sueldo promedio de 600 dólares está en 280, digamos. ha habido una pérdida del poder adquisitivo. No creo que querido por el actual presidente pero estos son los datos duros de la economía. Las dos corridas provocaron un fuerte impacto sobre el salario y sobre el poder del consumo de la gente. Bueno, estos son los temas que me parece que también tienen que formar parte de un acuerdo. Empresarios, trabajadores, una mesa responsable, inteligente, cómo crecemos, cómo también trabajamos sobre la productividad, sobre el empleo, cómo generamos nuevos empleos. Esto me parece que es el gran debate de fondo de la Argentina. Hay algunos que dicen, le hago esta última pregunta, hay algunos que dicen que Cristina Kirchner se bajaría de la candidatura a vicepresidente. ¿Usted cree eso? Yo creo que no. Yo creo que ha tomado una decisión política. Ya los intendentes en el conurbano profundo tienen algunas dificultades. No es lo mismo el voto intenso a la figura de la expresidenta que el voto de Alberto Fernández. A ver, tienen que explicarlo ya. ¿Qué quiero decir? Que si la expresidenta modifica su posición y sale de la fórmula, creo que perdería potencia electoral. Ella hizo un movimiento táctico, Joaquín. A ver, la política también tiene lo que se denomina en el arte de la política y de la guerra, la táctica. Ella se dio cuenta que los extremos y las posiciones radicalizadas no ganan. Que las experiencias de Neuquén en el Río Negro sirvieron para algo. Posiciones casi de izquierda dura, modelos de confrontación con la producción primaria del petróleo. Perdieron. Perdieron, perdieron contundentemente. perdieron 26 puntos en Neuquén, 34, 33 y pico en Río Negro, promedio 30. ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen un piso y un techo intenso, pero no ganan. Y entonces, ¿qué hizo? Además, también analiza un contexto internacional complejo. Con Bolsonaro en Brasil, con Duque en Colombia, con Pineri en Chile. queda como vestigio la República, digamos, boliviana, el Evo Morales, pero en realidad Latinoamérica va hacia otro rumbo, a una reconstrucción del liderazgo por derecha, donde Argentina quedaría en un contexto de mucho aislamiento y con organismos internacionales que no confían, aún cuando Quisiló vaya y Prometa no confían, porque ha quedado en la memoria histórica de esos organismos el hecho de no haber cerrado el endeudamiento con los denominados fondos. Si ella hubiera cerrado ese circuito, sería una candidata potente, incluso bien mirada en Estados Unidos. Con los holdouts. Claro. Eligió otro camino, el camino emocional, el camino de la confrontación de la fragata, de patrio buitres. Esos esquemas muy binarios pueden servir en lo emocional para la cohesión, pero en este mundo que se vive salir de la realidad y usar discursos facilistas, no vamos a pagar, vengan por nosotros. Yo lo llamo el escenario de la plaza de Galtier en Malvinas. Un buen fin reconvertido y dirigido, digamos, a... En una operación mezquina. En una operación pequeña. No sé si me entienden. Lo que creo que tenemos que tener una construcción racional, responsable, ampliar la base democrática de la Argentina, discutir en el espacio democrático y plantearnos no ser un país como Venezuela. 20 dólares por persona, 7 millones de venezolanos fuera del país. Eso es lo que es el aislamiento hoy en el mundo. Es como... No digo que vamos a ser Venezuela, porque las características argentinas no creo que permitirían un régimen como el de Maduro, pero yo creo que en algunas visiones que tiene la propuesta, no en ella, no en ella ni tampoco seguramente en Alberto Fernández, pero hay sectores que plantean la fractura con la constitución... Sí, cercanos a ella, digamos. ¿Eh? Cercanos a ella. Claro, y esos mensajes son complejos y son peligrosos y además estoy convencido que atentan contra las propias posibilidades electorales de ese espacio. Digamos, cualquier tufillo a reforma constitucional, a modificar todo el poder a la Asamblea, es un escenario muy complejo, muy complejo para el país. Yo creo que, por el contrario, la Argentina necesita mucho más compromiso con el sistema democrático, con la discusión democrática, con el debate. Por eso, si usted me pregunta, hay cuatro o cinco temas, como bien lo definió el gobernador de Córdoba, los otros temas son ya del debate político que está en marcha, el debate presidencial. ¿Qué modelo laboral voy a tener yo para la Argentina? ¿Cómo crecemos? ¿Qué propuesta económica? ¿Cuál es mi propuesta impositiva? Eso es debate de las ideas en el marco de la campaña electoral. Ahora, previsibilidad, cuidado de las relaciones internacionales, que Argentina cumpla los compromisos, que tenga una meta de crecimiento y desarrollo. Eso, yo creo que es acordable, creo que debe ser el compromiso de todas las fuerzas políticas, democráticas, que piensen primero en la Argentina. le agradezco mucho, senador. No, gracias, Joaquín, muy amable, como siempre. Una pausa. ¡Gracias! 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 Pero era necesario que para reunirse se vayan a Oslo. Bueno, vos sabés que Noruega tiene una historia de mediaciones, ¿no es cierto? También lo hizo en Colombia, ¿no? Y los israelíes también. Exactamente, pero también lo hizo en el conflicto en Colombia. Así que bueno, ahora Noruega ofrece la opción de esta mediación, opción que es respaldada también por el Grupo Internacional de Contacto, grupo que integra en algunos países de la Unión Europea, pero también países de América Latina. Recordemos que esta opción del intermediario también fue respaldada por Uruguay, ¿no? Allá, cuando el Grupo de Lima aparece hace un montón de tiempo, pero en realidad no fue hace tanto tiempo. Lo que pasa es que la historia reciente de Venezuela es muy intensa. Allí cuando el Grupo de Lima se expresaba de manera muy categórica, Uruguay pedía como por esta instancia de negociación. Ahora, ¿qué implica esto? ¿Qué implica un encuentro en Oslo entre representantes del régimen de Nicolás Maduro y de la oposición? Eso te iba a preguntar, ¿quiénes están en Oslo? No está de Guaidó ni Maduro. Son representantes, hasta ahora no han trascendido quiénes van a ser estos representantes o quiénes son estos representantes enviados allí, pero sí, Juan Guaidó hoy, perdón, en estos días, este fin de semana en Barquisimeto, hoy trascendieron esos dichos, fue una movilización popular, claramente dijo esto no es, no es un diálogo, nosotros no dialogamos con la dictadura, él se ha mostrado muy muy categórico y su plan sigue siendo el mismo, cese de la usurpación, gobierno de transición y llamado a elecciones libres, nos han querido confundir, que eso es un diálogo, que eso es claudicación, que eso les da tiempo, ¿ustedes creen que un dictador va a salir alegremente? Básicamente, ¿por qué manda la gente? Básicamente lo que dice Guaidó es que es una conversación, un poco lo que dice Estados Unidos, que es una conversación para articular la salida, ¿no? O sea, que aquí no se trata de un diálogo ni de una negociación, sino de la articulación de lo que él llama la primera fase de su plan tripartito, el cese de la usurpación, ¿no? De conversar cómo se va a ver Maduro. Exactamente, esto es lo mismo que dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que también ha sido sumamente categórico y en este sentido es el principal respaldo que tiene hoy Juan Guaidó en términos de respaldo internacional, junto con el Grupo de Lima, pero en cuanto a la contundencia que implica tener un aliado como los Estados Unidos, es este, el Departamento de Estado también en un comunicado dijo que lo que se articularía aquí es un plan de salida. Recordemos, Joaquín, que Juan Guaidó tiene como gran carta, como hace en la manga esa amnistía, ¿no? Que, obviamente, apela a los militares, pero también a civiles, siempre y cuando, por supuesto, se trate de no crímenes de guerra, ¿no? Estamos hablando de situaciones que tienen que ver con participación en el régimen y todo lo que eso implicaría. Bueno, a ver, ¿cuál es el contexto de esto? Y uno se preguntaría ¿por qué Guaidó, que tantas veces había desestimado esa instancia, ahora aceptaría enviar representantes a Oslo? Bueno, básicamente, que la presión y la violencia política y la persecución a la oposición por parte del régimen de Nicolás Maduro está escalando. Digo, si yo era alarmante y asfixiante, está escalando aún más. Y que además las Fuerzas Armadas no pasaron en más a Guaidó como él creía. Exactamente. Bueno, recordemos, está muy bien eso que decís Joaquín, porque el punto de inflexión fue ese levantamiento que quedó trunco, ¿no? En la Carlota, el que algunos llaman el Carlotazo. Aquí pongo imágenes de... Donde se liberó a Leopoldo López, ¿no? Exactamente. Imágenes de las Fuerzas de Seguridad frente a la Asamblea Nacional porque han impedido la entrada en varias ocasiones, en una ocasión argumentando que había habido una amenaza de bomba, pero básicamente la persecución contra la oposición y la violencia política en Venezuela sigue escalando. Son 800 los presos políticos, 99 de ellos militares. Esto es, digamos, ahora datos del Foro Penal Venezolano, pero además esto sigue una lógica de puerta giratoria porque muchas veces entran en este sistema de, digamos, detenciones arbitrarias, torturas y salen casi que los dejan salir para dar testimonio de esto y así asustar a otros que quieran seguir en rebeldía con el régimen de Nicolás Maduro. Pero ahora me quiero detener en otra cosa más que ha sido una noticia de estos días porque Estados Unidos planea ponerse más estricto con las sanciones y esto implica investigar no solo a funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro sino a empresarios que puedan llegar a tener algún vínculo con el dinero que salió presuntamente de las arcas venezolanas tomado presuntamente decimos por funcionarios de la cúpula del chavismo y que fue digamos llevado al exterior o a través de propiedades o cuentas en otros lugares. Aquí aparece un nombre en el centro de una investigación que publica en estos días el diario El Tiempo de Colombia que es Diego Marínberg Diego Adolfo Marínberg también conocido como ser argentino un empresario de 44 años con vínculos con Venezuela y el régimen chavista y su nombre surge como te decía antes cuando se investiga cómo Maduro logró sacar más de 1200 millones de dólares de las arcas ¿Lo ayudó él el argentino? Bueno esto es lo que se está investigando presuntamente aparece en esta trama esta persona según la investigación que publica el diario El Tiempo y que han replicado muchísimos medios de la región pero hay que estar atentos para las sanciones de Estados Unidos que son sanciones financieras contra algunas de estas personas pero que por supuesto apuntan a sofocar al régimen de Nicolás Maduro y a no dejarles incluso a las personas más fieles al régimen otra opción más que dejar de rendirle lealtad a él y como dice Mike Pence vicepresidente de los Estados Unidos ponerse del lado de la constitución uno el exdirector del SEBIN lo hizo y le han levantado las sanciones a Figuera exdirector del SEBIN veremos qué sucede mil gracias nos vemos el lunes una pausa auspician desde el llano en Provincia ART nuestra meta es protegerlas de todos ingresa en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278 Provincia ART con el respaldo de Grupo Provincia ¿Cómo se gesta un líder? Generando confianza motivando a su equipo apostando a la comunicación un líder cree en sí mismo por eso es líder Grupo Adrián Mercado líder en inmobiliarias corporativas estamos abriendo escuelas donde antes no había juntos estamos transformando la educación de la ciudad Buenos Aires Ciudad vamos Buenos Aires Valoramos tu energía en los últimos dos años invertimos más de 17 mil millones de pesos Edenor Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir Eclipse Solar Total 2019 Martes 2 de Julio desde las 17.30 en el mejor lugar de Argentina Venite a San Juan En la ciudad autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley Legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires Biogenes y Pagó es una compañía pionera en la elaboración de comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región Biogenes y Pagó la evolución de la salud animal Estamos arreglando 1500 pozos con obras en todo Morón continúa el plan integral de bacheo para mejorar la circulación y la seguridad de los vecinos IRSA líderes en Real Estate Bien hoy se conocieron unas grabaciones de conversaciones telefónicas de Lázaro Báez con su abogado en el que le dice que todo lo que tengo todo lo que tenía es del que está arriba obviamente se refiere a Néstor Kirchner y obviamente por primera vez por primera vez Lázaro Báez acepta lo que se sospechó siempre tanto en la justicia como en los que investigaron los periodistas que investigaron esa relación y es que él fue un testaferro de Néstor Kirchner digamos los Kirchner tuvieron distinta relación con distintos empresarios por ejemplo con algunos fueron socios yo creo que con Cristóbal López por ejemplo fueron socios con otros recibieron coimas con el caso de los empresarios de la obra pública que no son las Arbaez los grandes empresarios de la obra pública históricos empresarios de la obra pública que se vio con el caso de los cuadernos a ellos les pedían coimas pero en el caso especial de Lázaro Báez es un caso de de testaferro hoy precisamente en el juicio oral que se está siguiendo la presidenta en Comodoro Pi la expresidenta había en la exposición del fiscal una referencia a que el señor Lázaro Báez en el 2003 año 2003 era un monotributista y en el 2015 cuando Cristina Kirchner se fue del gobierno era dueño de una de las principales empresas de obras públicas del país esta es la mejor figura de cómo crece este señor Lázaro Báez que entre otras cosas tiene terrenos de estancias no terrenos territorios de estancias y propiedades inmensas en Santa Cruz por el espacio que ocupa la capital federal este es el tamaño de su fortuna hoy en propiedades de inmuebles después tenemos que ver la plata que tiene afuera y los bonos acciones acá hablando de la plata que tiene afuera acá se ha dado también con esta declaración la conexión implícita de tres causas primero la que se está juzgando ahora el direccionamiento de la obra pública donde el 86% de la inmensa cantidad de obras públicas que se hicieron en Santa Cruz iba para Lázaro Báez después la ruta del dinero K que era la ruta por donde el dinero blanco que el Estado tiene que pagar el Estado paga en blanco no paga en negro que le daban a Lázaro Báez él la volvía negra y la sacaba dentro del país y después volvía a ser blanca a través de las otras dos causas que tiene Cristina Kirchner que son los sauces y los tesur donde se blanqueaba la plata que era negra pero que había sido blanca todo este circuito este círculo de trasiego de dinero tiene su explicación cuando él dice todo lo que yo tenía era del que está arriba en relación a Néstor Kirchner por supuesto que el primer discurso que van a decir los kirchneristas es que las escuchas telefónicas que se conocieron hoy son ilegales la verdad que son legales porque están autorizadas por la justicia en el marco de otra investigación que es el rey de la efedrina entonces pincharon los teléfonos de Ezeiza y por supuesto ahí cayó la conversación de Lázaro Báez con su abogado pero que sea legal o ilegal no significa que no esté expresando en la realidad de los hechos cuál era la relación cómo era la relación entre Lázaro Báez y Néstor Kirchner y después también con Cristina Kirchner chau hasta un mes Música 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 Gracias por ver el video.